Esto es ComparaMotors y les presento la tercera generación de la Ford 150 Raptor Así que amigos bienvenidos y hablemos de esta pick up deportiva Aunque a decir verdad no cambia tanto con respecto al modelo anterior De todas formas toma ciertos elementos como un capó abultado, una gran parrilla negra Y unas nuevas luces de posición que van integradas Cuenta con unas rejillas laterales un poco más grandes La compuerta trasera es más llamativa y presenta 3 opciones de rines Con llantas todoterreno que van desde las 35 y hasta las 37 pulgadas Esta nueva Ford 150 Raptor 2021 solamente se venderá en carrocería SuperCrew Y tendrá espacio para 5 pasajeros En el interior ya incluye sillas deportivas y conciertos bordados en color naranja También este nuevo modelo presenta molduras en fibra de carbono Y claro está haciendo una versión tan deportiva Cuenta con levas de cambio de metal detrás del volante Iguales a las del Shelby GT500 En algunos datos técnicos esta nueva Ford 150 Raptor Presenta un rediseño completo en el esquema de suspensión trasera Y se agregaron nuevos amortiguadores de la marca Fox Racing de 3.1 pulgadas Ahondando un poco más en la suspensión presenta un recorrido de 38 centímetros Algo bastante impresionante Y obviamente sirve para capacidades fuera del camino Cuenta con modos de manejo Y el sistema es el Terrain Management System Que tiene 7 programas que intervienen en diversos sistemas Como el comportamiento de la caja de cambios La respuesta del acelerador Y la firmeza de los amortiguadores Obviamente dependiendo el tipo de terreno Y le incluyen funciones como crucero off-road Ajuste eléctrico de la amortiguación Con el fin de controlar los movimientos de la carrocería En una conducción muy deportiva Esta nueva Ford Raptor mantiene el mismo motor de la generación pasada Que es el V6 Ecobus de 3.5 litros Y la marca todavía no ha dado las cifras exactas de potencia Pero se presume que si va a tener alguna mejora frente a su predecesora En este nuevo modelo ya cuenta con un nuevo sistema de escape Con tubería de 3 pulgadas Y un sistema que modifica el rugido Tiene 4 posiciones Silencioso, normal, deportivo y baja Aunque esta nueva Ford 150 Raptor Quiere enfrentar bastante fuerte a la Ram 1500 TRX Pero Ford nos dará la sorpresa Que habrá una Raptor R El cual podría llevar un motor V8 bajo su capó Así que amigos muchas gracias por ver este canal Y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video La idea es hacer una comunidad que les guste los autos Y saber que carro comprar Y por favor también ingresen a Comparamotors.com Descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android Donde encontrarán noticias y precios de los autos nuevos Así que amigos muchas gracias Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!